Bien amigos, aquí Jobacor con un video para el juego Kena Bridge of Spirits Y estamos aquí para desbloquear el trofeo llamado Devolver al Remitente Y este consiste en destruir al mago con su propia bomba Yo me encuentro aquí en el área llamada Corazón de la Aldea Aquí es que yo voy a estar desbloqueando este trofeo Pero usted lo puede hacer un poco antes Cuando por primera vez usted se encuentra con el mago Puede intentarlo ahí Un consejo que quiero darles es que usted vaya guardando en espacio su juego En diferentes áreas Para que usted pueda desbloquear los trofeos que se le hayan quedado Bien dicho esto, lo que vamos a hacer en el área que usted escoja Vamos a pelear con el mago Y quitarle lo más que uno pueda de vida Ya una vez usted tenga el mago bastante debilitado Lo que vamos a hacer es cuando él nos tire la bomba Vamos a presionar el escudo exactamente antes de que nos impacte Para poder devolver la bomba y destruirlo Una vez hecho esto, el trofeo se desbloqueará Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener Todos los logros y guías de sus juegos favoritos Hasta la próxima mi gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.